Todos estamos listos para escuchar a Musampa, en vivo, en Bahía Directo. Chica linda, no sos lo que pareces, no sos lo que decís, decís ya me querés, pero no me mostrás lo que decís. Chica linda, te entiendo y no a la vez, te gustan las noches y el chico fiel, me lograste asimar, eso fue lo que mejor pudiste hacer. Sácate las ganas, eso querías hacer, cariño, no vuelves y no me lo das. Chica linda, no sos lo que pareces, no sos lo que decís. Decís si me querés, pero no me mostrás lo que decís. Chica linda, no sos lo que decís. Chica linda, no pavedé. Chica linda, no sos lo que decís,pleo, no te vas, pero no tiene más ansiedad. Gracias por ver el video